Respecto al 13 Breves de Televisión, están analizando nuevos retoques de grilla, la nota. Sí, 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 sí. Sí, mire. Socios, socios del espectáculo, podría recuperar la media hora del zorro. Ay, basta de que sacan media hora, le ponen media hora. Sí, sí, bueno, es lo que hay. A partir de marzo o abril hay altas chances de que saquen el zorro y socios recupere esa media hora de doce y media a una. Díganle que al zorro no le importa porque está recontra muerto. No, es del año 57 y no le importa. El zorro sigue vivo en la memoria de su pueblo. Sin dudas, sin dudas. Hay dudas, acá sí, sobre la continuidad de Alexander Canigia. Me lo pusieron como en un paraguas, pero ¿por qué? Voy a aclarar. Laurita Fernández tiene un mes más de continuidad con sus bienvenidos a bordo. Qué bueno que hagan planes a largo plazo, ¿no? Sí, sí, no, un mes les garantizaron. Yo hablé ayer, hablé ayer, es Inside Information, un mes más. Pobrecita, esto lo voy a decir con cariño, Lanata. Ahora, denle bola a Laurita, porque yo entiendo que la nueva joya de la corona es Lali González, las flores, los bombones, la visita al camarín, la queremos, la dublamos. Pero no es un desastre el programa. Y a mi gusto sí, pero cuando uno hace una apuesta la defiende y está bien. Yo no digo que no mime a Lali González, pero Laurita está remando hace un año, ni un llamado de Codevila, ni equivocado, ni, hola Laura, ah no, pensé que eras Laurita Esquivel. Nada, ni equivocado la llama. Y pobrecita, está haciendo el programa en la calle, 38 grados a la sombra negra. ¿Cómo que está haciendo el programa en la calle? ¿Pero no tiene el estudio? No, bueno, sí, una parte sí, pero otra parte la hace desde la calle. Wow. Claro, porque están haciendo juegos de verano, vamos a decir. Está chequeado. Y esto sí se lo quiero contar porque es novedad. ¿Se acuerda que hablamos del piloto de Karina Sampini, Lanata? ¿Se acuerda? Sí, claro. Bueno, todos esos pilotos que yo le dije que se grabaron, olvídeselos. ¿Qué pasa? No, 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 no nos gustaron. No, 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 en marzo está arrancando por el 13 Karina Sampini, hoy se graba el nuevo piloto, lo que va a grabar es Disípulos de la Cocina, que en realidad es un formato chileno que se llama El Disípulo del Chef, donde de lo que se trata es de buscar al mejor cocinero, chef, amateur del país.